Dios, el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura que hacemos en el Santo Evangelio según San Mancos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar, al menos, la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, María sin pecado concebida, rogad a nosotros que recubrimos a vos. Pidamos a la Santa Águeda que nos ayude, que es especial patrona, intercesora en caso de incendio. Pidábamos por Chile, que estuvo un incendio tremendo, no sé cuántos muertos en Chile. Chile, un incendio tremendo y con derrumbes. Bueno, Santa Águeda nos ayude a nosotros y a ellos también. Mi primer mensaje, en el libro de los reyes, nos cuenta el segundo traslado del arca de la alianza. El primero lo ordenó el rey David, desde la vereda de la casa de Abinadab, que es el famoso, esa procesión grandiosa. Y en la segunda, el segundo traslado ya, de Jerusalén, en la misma Jerusalén, al templo que le construyó Salomón. Y ahí escucharon qué cantidad, qué centenares y de pronto miles de sacrificios de ganado en honor de Dios. En honor de Dios, en la acción de gracias. Bueno. Templo del Señor. Aquí hay una semejanza en el mundo en general. Semejanza de esas procesiones del arca, del Señor, del Señor en la custodia, en la procesión de corpos. Procesión cuando lo llevamos a un enfermo. La pequeñita procesión del sagrario en nuestro corazón en cada Eucaristía. En donde nosotros mismos somos también, en la comunión, templo de Dios. Físicamente, divinamente, el Señor dentro de nosotros, que honor tan grande. Y en gracia de Dios, estando en gracia de Dios, somos templos de la Santísima Trinidad. Y de una manera muy particular, desde el bautismo, templo del Espíritu Santo. Lo que escribió San Pablo a los Corintios, en la primera carta, cuando supo que por allá, alguien había cometido una fornicación. Dijo, se les olvida que es un templo del Espíritu Santo. Y eso se nos olvida mucho a nosotros también. Ese solo pensamiento, esa grandísima verdad, ese honor tan grande, nos debe llevar, inclusive, ojalá, evitar los pecados veniales también. Bueno, en el Evangelio, volvemos, hermanos, a recordar el ejemplo tan lindo, tan grandioso. De aquella mujercita enferma, ¿cuántos años? Doce. ¿Cuántos? Doce. Eso, doce. Ya sabemos de qué. O porque le daba pena contarle a nuestro Señor, o porque le quedaba difícil, porque ya es sumamente débil. Ir a buscarlo para que la curara. Pero tuvo esta fe tan linda, ejemplo lindísimo para nosotros. Con que yo toque su manto, yo me curó. Y se curó. Eso le enseñó a la gente a tener la fe. Esa misma fe. Y nos acaba de decir el Evangelio. Lo último, lo último, escúchate, le rogaban que le dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban se curaban. Entonces, muchos después aprovecharon el ejemplo de esa mujercita, con esa fe tan, 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 tan limpia, tan linda, con que yo toque el manto del Señor me curó. Y ahí lo acaba de decir, y los que lo tocaban se curaban. Premio a la fe. Otra vez el tema de la fe. En que insistimos, y a mal a todos los días pudiéramos insistir en la fe. Esa fe que se está perdiendo tanto, empezando por donde de menos debía perderse. Empezando por eclesiásticos y etcétera, por religiosos. Estoy viendo espiritualmente a nuestro Señor con su carita triste y su tono triste. Decir, ¿será que cuando yo vuelva? ¿Qué? Encontraré fe. ¿Será que cuando yo vuelva? ¿Qué? Encontraré fe. ¿Duro? Encontraré fe. ¿Encontraré todavía fe? Ay, hermanos, por eso la insistencia terca mía, eso sí. Sigamos insistiendo inclusive con la oración de los mismos apóstoles. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Y recordemos siempre este honor tan grande. Somos templo del Espíritu Santo. Y que cuando comulgamos, hermanos, no solamente tocamos al manto de nuestro Señor, sino que nos comemos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el momento de si hay fe, son sacarle milagros. Es el momento preciosísimo, la fe, la fe, más fe en la Santísima Eucaristía, más fe en el Sagrario. No olviden al llegar, ustedes lo cumplen, pero los domingos que llega aquí alta gente, entran, hacen una cruz mal hecha y no saludan a nuestro Señor. A ese les saluda es de rodillas. Y al salir, se van sin más ni más, de pronto otra vez la cruz mal hecha y no se despiden de la Divina Majestad de rodillas. Si se dan cuenta, como el ministro de él, nada menos que su ministro, siempre llega a ir de las rodillas primero. Inclusive ves el altar que representa a nuestro Señor. Ves a el altar al irse de rodillas otra vez y varias veces de rodillas en la consagración. Y vuelve a besar el altar al irse. Si eso le exige la liturgia al ministro, perdón que le diga, con mayor razón a los laicos. Bueno, mis queridos, Espíritu Santo. Iluminamos a los santísimos días.